El Domingo de la Veraf ¡Gracias! 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 A ver señores, estoy haciendo un llamado para espaldas! No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Quinto puesto, José Miguel Maruich Villamarín. Cuarto puesto, Fernando Maruich Villamarín. Tercer puesto, Rafael Maradona Villamarín con veintiocho punto noventa y siete. Segundo puesto, Roberto Camilo Villamarín con veintisiete punto veintiocho. El primer puesto, Diego Marés y el segundo de Jesús con veintisiete punto noventa. Gracias. 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 ¡Buenas, Dolci! ¡Buenas! ¡Buenas, Mari! ¡Buenas, chicas! ¡Bravo, Milla! ¡Buenas, chicas! ¡Buenas, chicas! ¡Buenas, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! ¡Bravo! En el principio mismo, traemos estilo libro. Que al ser puesto, Juan 23, con 54.41. Segundo puesto, Villamaría D, con 54 segundos. Y, primer puesto, Villamaría D, con 25 euros. ¡Villa! 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 ¡China! ¡China! ¡Miren acá! ¡Villamaría, miren acá! ¡Chicos! ¡Déjame ver! ¡No se fue! ¡Tenía que ir! ¡Asómate, cariño! ¡Asómate! ¡Venée! ¡No se fue! ¡No, no se fue! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que te creen la de Fernández! ¡Ahí estáis una división de la menina! ¡Bravos! ¡No, no! ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bravo, María María! ¡Miren, Miguel Mariano! Muy bien. Tercer puesto, Juan Benítez, con 1.20 segundos. Segundo puesto, Santísimo Nombre Jesús, 1.18. Y primer puesto, Champañón, con 1.14. ¡Bravo! ¡Carolina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carolina! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver, señora Montesa, ¿listo? Chicos, pongan sus aditos. Señora Montesa, acá. Chicos, hay que ponernos acá. Chicos, pongan sus aditos. 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 Gracias. ¡Vamos! la continuación de los resultados del campeón ¡Gracias! 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 ¡Aca! Uno, dos, tres Un pasito para atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo fue Champaña ¡Gracias! 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 Es más importante por ver eso, ¿eh? ¿Dónde estamos claros? Y primer puesto, Pulisio Villanarín. ¡Viva Marí, no lo vale, tranquila! ¡Viva Marí! ¡Viva Marí! ¡Viva Marí! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! Gracias por ver el video.